Ay, dame un beso, dame un oye, que me muero si no muero más. Ay, dame un beso, dame un oye, que me muero si no muero más. Y suena la tucía, así. Enamorada estoy, no sé lo que me pasa, que cuando te miro, mi boca se calla. Tienes tú el chico de mi corazón, y si tú te ofendes, te pido un bebo. Y tu carita tierra, a mí me conquistó, y tu cuerpo hermoso y bello vive en un ojo. Y por eso, dame un beso, dame un oye, que me muero si no muero más. Ay, dame un beso, dame un oye, que me muero si no muero más. Enamorada estoy, no sé lo que me pasa, que cuando te miro, mi boca se calla. Y eres tú el chico de mi corazón, y si tú te ofendes, te pido un bebo. Y tu carita tierra, a mí me conquistó, y tu cuerpo hermoso y bello, a mí me enamoro. Y por eso, dame un beso, dame un oye, que me muero si no muero más. Ay, dame un beso, dame un oye, que me muero si no muero más. Y por eso, dame un oye, que me muero si no muero si no muero más. Ay, dame un oye, que me muero si no 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 muero.